Les decimos, es una información de última hora. Más cosas de manera muy visual, muy descriptiva. La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha explica la evolución de nuestro sistema sanitario desde 2011. Con este simiquirúrgico colgado en la red ayer... ...había profesionales sanitarios descontentos. Las farmacias estaban en pie de guerra por los impagos y en la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales abundaban las facturas sin pagar. Al borde del infarto, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha querido plasmar la situación con la que se encontró el sistema sanitario de nuestra región en 2011. Un sistema, dicen, deteriorado y en la quiebra para el que fue necesario un rescate. ...con profesionalidad, innovación y apostando por la sostenibilidad. Cuatro años de cambio que han servido para pagar las facturas, reducir el número de lista de espera e invertir más. Se han creado 13 nuevos centros de salud. ...y 13 quirófanos... Por primera vez en la historia, Castilla-La Mancha está en la media nacional de donaciones para trasplantes. ...de donantes de órganos homologables al resto del territorio sanitario de nuestro país. Pero sin duda, el mejor reconocimiento ha sido el notable alto concedido por los castellano-manchegos en la última encuesta realizada sobre atención sanitaria. La sanidad de Castilla-La Mancha está curada y recuperada del infarto. Para el gobierno regional, la sanidad sigue siendo lo primero. ... ...más cosas se acaban de... ...